que tal muchachos nos encontramos por la zona 14 de septiembre y estamos exactamente por la garita de lima y el día de hoy pues sí va a ser lo que es la despedida del carnaval aquí más que todo bueno en la paz en la ciudad de la paz se los realiza desde el punto donde inicia la garita como ya les estaba diciendo hasta el cementerio general que es todo está su vida que se tiene que hacer o sea hacen una entrada folclórica aquí como les estaba diciendo van a dar esta despedida de lo que es el carnaval empezando a lo que es el pepino así que vamos a estar viendo un poquito más más o menos de lo que están haciendo en este punto y les voy a estar mostrando a ver qué tal se va realizando todo se están reuniendo en este punto que la plaza garita de lima también notarán que aún está pasando lo que son las movilidades los minibuses buses que están por aquí están caminando la gente tranquilamente pero ya de este otro lado pues aún está pasando a los autos y no sé en qué momento van a cortar lo que es el tránsito vehicular y vamos a parar eso y bueno así más o menos se está realizando y se está dando inicio a esta despedida con el bueno tradicional entierro del pepino también podemos notar de esta parte que ya han armado absolutamente asientos graderías a más arriba igual estábamos viendo o sea de este punto pues si ya se está ya se están acomodando y ya han cortado lo que es el tránsito vehicular ya no está pasando ningún auto como pueden ver aquí hay otras calles esta es una avenida principal y asientos que siguen acomodando y pues bueno muchachos aquí igual el pepino muy pero muy buena onda en serio está aquí sacándose fotos están sacando fotos las personas con los niños ahí se pueden ver que se están acomodando y están aprovechando la verdad muy bonito como se va realizando este inicio de lo que es el entierro del pepino y estamos llegando a lo que es el cementerio general aquí en la ciudad de la paz y pues vamos adelante simplemente de lo que es el cementerio general el inicio donde están las principales autoridades que están organizando esto están aún un poquito más abajo de donde yo estoy bueno yo me estoy adelantando para tal vez poder conseguir un mejor lugar el sol, el clima sí nos está acompañando el día de hoy la verdad está muy bonito y este es el recogido que se hace desde la garita de Lima hasta esta parte que es el cementerio general exactamente yo creo que el palco lo van a hacer donde está la puerta principal supongo que ya debe estar armado ahí y nosotros nos estamos dirigiendo para ese lado como pueden notar pues si la gente bueno ya se está acomodando aún no ha llegado hasta esta parte lo que es la entrada simplemente nosotros estamos avanzando nos estamos adelantando en todo el recogido pues hay sillas han armado sillas, carpas, absolutamente todo y aquí sigue la gente pues se sigue movilizando se sigue caminando una edad que nos ha brindado tanta, tanta belleza a las familias que venga renovado en los 20 años que venga mucho más adelante ¡Venga que nos ha convertido! ¡reviendo a vehículos en los 20 años ¡Venga la república! ¡Venga la república! ¡Venga, vencedo! ¡Aragón! ¡Hasta el próximo año, Pepino! ¡Hasta el próximo año! ¡Llévate la enfermedad! ¡Llévate el COVID! Todo el equipo de Jalilipé trabajando, señores, hacemos cambio. ¡Chau, Pepino! ¡Despedimos al Pepino! ¡Chau, Pepino! ¡Despedimos al Pepino! ¡Ahí con los pañuelitos blancos! ¡Toda la prensa detrás de él! ¡Hasta el próximo año! Por la reactivación de nuestras tradiciones. Disfrutemos de este carnaval con responsabilidad. Estamos cerrando ya lo que es el carnaval. Así que les tiramos a nuestro carnaval, a nuestro Pepino. Hasta el próximo año, sin desbordes, con mesura, para que podamos disfrutar todos tranquilos de esta gran fiesta. Continuando, chicos, así es como que ya, bueno, ya empezaron a lo que es el Pepino, ya se lo llevaron para poder empezarlo y ya están dando inicio. Esta es la primera fraternidad que está entrando ahora mismo al zumbo, hacia el Cementerio General, donde está exactamente el palco. Y ahí les voy a hacer mostrar, muchachos, algunas imágenes de cómo bailan los buenos días. Y a todas las personas que están participando en este lugar, tan alegremente, la verdad, despidiendo lo que es este carnaval 2022. Y es así, chicos, como se está realizando esta entrada folclórica. Estamos justamente en la Avenida Bautista. Y pues bueno, en serio, se siente lo que es la alegría. Ahorita están descansando, se siente esa emoción que tenemos por, bueno, despedir lo que es el carnaval y esperarlo hasta el siguiente año, hasta el 2023. Chicos, regresamos nuevamente a lo que es la Garita de Lima, aquí en La Paz. Chicos, aquí es prácticamente lo que es el inicio. Hemos sido un hecho ida y vuelta desde donde acaba, donde está el palco principal. Pues de aquí parten lo que son los bailarines. Y pues ya, como les estaba diciendo, suben directamente lo que es la Avenida Bautista. ¡Suscríbete al canal! Muchachos, vamos a dejar el video de hoy hasta esta parte. Ya saben, si les gustó me pueden dejar un like. Suscríbanse al canal para ver más contenido. O sea, de absolutamente de todo, vamos a estar haciendo otras actividades más aquí en la Ciudad de La Paz. Y ya saben, como siempre, cuídense, pásenla bien. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!